Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón No lo puedo creer, de todas las imbecilidades que hiciste en tu vida esta te aseguro que va a ser muy difícil de superar ¿Quién te lo haya tomado tan bien? Me tranquiliza muchísimo ¿Quién te dijo que me lo tomo bien? ¿Vos sos mi amigo? Eso por favor ni lo pongas en duda Vos sos un traidor y esto es una prueba más Cálmese, Félix, cálmese y pregúntese ¿Por qué tiene esos deseos desenfrenados de gritar? ¿Por qué? Porque mi mejor amigo me trae engañado a un lugar al que sabe perfectamente que no quiero venir Evidentemente se trata de un contrafóbico Yo no soy contrafóbico, soy fóbico Contrafóbico y soberbio, un caso bastante interesante Y no soy ningún caso Cuando se pone nervioso tartamudea ¿Ves? Un trauma de la infancia tal vez Deja de pasar letra, Basilio Y no me... Esperá, Félix, no te vayas ¿Por qué me querés sacar del medio, Mario? Yo no te quiero sacar del medio No me vengas con eso, decime por qué le dijiste entonces a Pepe que se mudara acá Porque este PH me cuesta un huevo y la mitad del otro En realidad yo cuando me mudé acá No me mudé solo ¿Eh? ¿Qué te acordás? Bueno, si ese es el problema, no hay drama porque yo me vuelvo y listo No, es que fácil que lo arreglás Total Pinta otro punto Y Marito al banco ¡Que se arregle solo, Marito! Terminala con las estupideces, ¿sí? Porque no soy boluda, ¿está claro? No, no, yo nunca dije eso Sos demasiado viva para mi gusto Bueno, entonces no jugues conmigo ¿Está? Porque yo tengo sentimientos Y a mí me duele verte atrás de Laura todo el tiempo ¿Sí? Yo no estoy atrás de nadie ¡Qué cara dura que sos! ¿Por qué no te mirás un poco al espejo, nene? Después Ahora tengo que hacer cositas ¿Vamos? Te veo en la cantina, ¿eh? Yo no te la voy a hacer nada fácil No hace falta ni que lo digas Y te voy a decir una cosa Ya estoy harta Me cansé de tus histeriqueadas con Laura Si vos llegas a tener una historia con ella Me las vas a pagar Me las vas a pagar Está bien Esperá, Félix No te podés ir así Todavía insistí Salí de acá Pero el doctor Presa tiene razón Esa contrafobia tuya Es producto del miedo Que tenés a enfrentarte con vos mismo Si seguís hinchándome la pelota Voy a terminar echándote de casa Ah, ¿ves? Reaccionás agresivamente Porque no querés saber quién sos Yo sé perfectamente bien Qué clase de persona soy Que eras, Félix Que eras Porque te lo digo respetuosamente Lo de anoche fue indigno de vos Indigno Y atención, ¿eh? Ojo, cuidado Porque podés estar teniendo Una regresión galopante ¿Regresión? ¿De dónde sacaste esa terminología? El doctor Presa Ese hombre es un pozo de conocimiento Un pozo ciego No, un momentito, ¿eh? Un poquito más de respeto con la ciencia Y si no querés enterarte De lo mal que estás Está bien, no te enteres Pero que conste Que yo te tendí una mano amiga Al final del camino Para, para Sirio, ¿eh? Si vos tanto querés que yo vaya a hablar Yo voy a ir Pero no voy a hablar yo No tengo ganas de hablar Quiero ver qué tiene para decirme él Además no tengo ganas De estar respondiéndole cada dos minutos Viste que te preguntan ¿A usted qué le parece? ¿Y a usted qué le parece? ¿Y a usted qué le parece? Sí, claro, sí Bueno, ya sé cómo son Pero te aclaro una cosa Voy solo por hoy ¿Está claro? Bueno, ahora estás hablando Como una persona criteriosa e inteligente Así me gusta Bueno, caridad, yo me voy Sabés, tengo cosas que hacer Tocarlo a algunos eventos Así que... ¿Alguien me llama? Que te llame el movicon ¿No? Sí Bueno ¿Alguien me llama? Disculpame, nunca me pasó una cosa así De verdad, te digo Frígido No Es la chava Pero viva, ¿qué pasó? Nada, dijo Vamos, guarda Napoleón Me puso vita Me ató por todo lado No, tú estás loca Mirá, vida Yo tengo cremitas Tengo truquitos No, 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 Tracy, no Yo no soy de esas cosas No, no, es lo mío No es lo mío ¿Cómo no vas a hacer lo tuyo? Agarras mil cuatrocientos pesos Por hacer algo que te encanta, mi amor Mil cuatrocientos pesos Sí Pero no se podrá cambiar la chica Vida, vida, esto es trabajo No, 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 sí, ya sé Pero ¿sabes qué pasa? Estaba pensando ¿Por qué no revivimos todas esas cosas que hicimos en el hotel? La prueba No se puede hacer con vos ¿Vos qué harías en mi lugar? Al lado de tu viejo Y no le decís nada No, 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 es distinto Esto es completamente distinto Es otra situación que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ¿Por qué? Porque sí Porque tu viejo está hace tres meses que no lo ves, ¿entendés? Félix se borró antes de que yo ni siquiera naciera, ¿entendés? ¿Tenés lo que te digo? ¿Sabés qué? Para mí no es eso Para mí es que vos no estás seguro de que Félix sea tu viejo ¿Cómo no que estás seguro? Porque yo tengo todos los indicios Todas las pruebas Mi vieja me habla todo el tiempo de Félix, ¿entendés? Todo el tiempo hay como cosas que si yo... ¿Entendés? ¿Por qué no le preguntas a tu vieja de una vez? ¿Por qué no? Porque no, porque mi vieja es como tu vieja, ¿entendés? No, 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 no Se le puede hablar de nuestros respectivos padres, ¿entendés? Es imposible que puedan largar algún tipo de palabra o vocablo en algún momento, ¿entendés? Yo lo que no puedo creer de vos es que después de tener tu esfuerzo por conseguir ubicarlo, el teléfono, todo No lo llames, ¿entendés? Eso es lo que a mí me molesta Porque, viejo, pusiste energía de tu parte, ¿entendés? Para eso Y ahora te vas a tirar para atrás No sé, no sé qué voy a hacer Bueno No sé Bueno, yo me voy a laburar porque la verdad que tengo que laburar Porque si no laburo, no laburo Está bien, tenemos que comer Bueno, ¿te vas a llamar? No sé No, hoy no, pero mañana puede ser, no sé, voy a ver qué Pensálo Está bien Está bien, voy a pensar Te va a costar, pero pensá Chajo Chau Por favor Escuchame una cosa, pendeja Te voy a dar el gusto Lo vamos a hacer el afano Ilusiones que iluminan mi camino Me acortan la distancia Con ¡Bando! Bando